Ante la ausencia del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Gobernación en el equipo especial que negoció con Estados Unidos, el tema de los aranceles y los migrantes, la titular de Segoe, Volga Sánchez, negó que la dependencia a su cargo haya quedado fuera de las negociaciones, así como de la comisión creada para detener el flujo migratorio en la frontera sur de México. Se nos disparó el número que pasó la frontera por nuestro país a más de 144 mil personas. Esa es una cantidad que yo quiero decirles que no sé de dónde pasaron o por dónde pasaron 144 mil personas por nuestro país. El plan de emergencia migratorio será costeado con lo que se obtenga de la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón. Así lo aseguró el presidente López Obrador, quien añadió que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la nave tiene un costo de 150 millones de dólares, unos 2.700 millones de pesos. Este dinero, en un inicio, sería usado para becas de estudiantes. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que la Cuarta Transformación no quiere escuchar y ha negado. Aseguró que México ya puso el muro que quería Donald Trump para contener a los migrantes centroamericanos, que está colocando con la frontera con Guatemala y lo constituye la Guardia Nacional. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.